Y las autoridades de salud han emitido diferentes sanciones, principalmente a iglesias, por no aplicar los protocolos sanitarios recomendados por la pandemia. 168 sanciones se han emitido tras 105,247 inspecciones. 52 sanciones han sido impuestas en el transporte público urbano y extraurbano por falta de uso de mascarilla y de desinfección de unidades. 50 a comedores, restaurantes, tiendas y mercados por aglomeración de personas y por no usar mascarilla. 26 a bares y expendios de bebidas embriagantes por la falta de cumplimiento a medidas preventivas. 23 a personas individuales, 10 a misceláneas y tiendas de conveniencia, 3 no se especifican, 2 a gimnasios, 1 a iglesia y 1 más a una clínica médica por incumplir las medidas de bioseguridad. Las sanciones, empezando por la última, las sanciones van desde una amonestación económica hasta el cierre de los servicios, dependiendo de la gravedad del mismo y la reincidencia. Ese detalle lo vamos a estar colocando en la página web. No hemos llegado todavía al detalle de poder publicar el nombre de los lugares que estamos sancionando. Sin embargo, si estos son repetitivos en las mismas sanciones, lo vamos a hacer porque creemos que es una gran irresponsabilidad a la que están sometiendo la población. El Ministerio de Salud señala que por medio de redes sociales se pueden realizar las denuncias si ven el incumplimiento de las medidas sanitarias y señalan que el Ministerio de Gobernación también está realizando operativos para su verificación. Mire, se están incrementando las medidas en relación a los lineamientos y a los protocolos que cada una de las instituciones de restaurantes y lugares privados para la distribución de alcohol y fiestas y manejo de estas actividades en condominios que no se había tomado en cuenta. Para este fin de semana que coincide con fin de mes, se están reforzando las medidas y las autoridades invitan a realizar denuncias, tomando en cuenta que la ola de contagios se vislumbra para este último bimestre.